Y bienvenidos a un nuevo episodio de Evangelion Project 64 Si, continuamos con esta guía Esta misión es la 10 En fin Bueno, ahi esta, el ángel le viola la mente, así brutal, que mierda eso Bueno Esa es el arma de la misión 3 Pero no funciona Así que hay que usar la lanza de Nongenius Esa es la que esta en el, ese ángel Nunca me quedo claro si era Adán o Lírica Ah bueno, ya Bueno, misión 10 Antes de empezar una cosa Esta misión es muy difícil Ahora tampoco es tan difícil O sea, es difícil si no sabes lo que tienes que hacer Ahí vaya a fracasar un, un chileón de veces Pero yo le voy a decir el truco para pasarla Eh, sin tantos problemas Lo que tienen que hacer es Porque como vamos a manejar la lanza Moverla para arriba lo más que podamos Pero no tanto Y luego bajarla y apuntarla al ángel Y eso es todo Y luego, bueno, hacer los, los comandos Y triunfamos Así que vamos Ah, pero antes voy a bajar la, el rango Para, para hacer una mejora Esperen Ya, ahí está en 44% No, 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 no Bien, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Hacia arriba, hacia arriba Ahora apuntamos Ya está Perfecto Ahora Vamos Qué máquina Qué máquina somos La primera Bye bye Ángel Bye bye Lanza Y bien Este fue el final Rápido Perfecto Perfecto El décimo Quinto Ángel Y bueno Eso es todo Por ahora Si les gustó Denme gusta El video Y si no Le gustó Denle me gusta El video También Así funciona Nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau